Muy buenos días, muchas gracias por estarnos acompañando en esta mañana de lunes. Estamos iniciando semana con toda la actitud, con bastante información. Parte de lo que le vamos a estar presentando aparecía justo en pantalla. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos hiciste? Muy bien, pues aquí. Esperando a que me des la palabra. Esperando a que me des chance de saludar a la gente. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Ya estamos más que listos para toda la información. Y ya está lista también Adrianita Gómez esta mañana para que nos dé un adelanto de clima antes de que usted salga de casa. Vámonos con ella. Gracias.